de cada uno de los elementos. Y por comprensión, se ponen las propiedades de los elementos. Los elementos de P están representados por los X, tales que X es número primo, pero menor o igual que 15. Entonces, esto es la determinación del conjunto P, pero por comprensión. Y acá adelante es por extensión. Entonces, hay dos formas de determinar un conjunto. Tenemos que trabajar de las dos formas, de las dos maneras. Y pasar de una forma u otra. Si fuera el caso, si fuera necesario. La primera relación que vamos a ver es la relación de pertenencia. Y se da entre elemento y conjunto. Se dice, se dice o se dirá que X pertenece al conjunto A. Y se denota X, ese simbolito, de pertenencia a A, al conjunto A. En caso contrario, en caso que no pertenezca, simplemente esa rayita te dice que no pertenece al conjunto A. Y se lee que X no pertenece al conjunto A. O simplemente, X no pertenece a A. Entonces, esta es la relación de pertenencia que es entre elemento y conjunto. No se olviden que cuando usted tiene un conjunto por extensión, conoce cada uno de sus elementos. Por ejemplo, 2 es elemento de P. Entonces, usted puede decir que 2 pertenece a P. 3 pertenece a P, 5 pertenece a P, 7 pertenece a P, 11 pertenece a P, 13 pertenece a P. Pero no podríamos decir que 15 pertenece a P. Tendríamos que decir que 15 no pertenece al conjunto P. Entonces, esta es la primera relación que hay entre elemento y conjunto. Es la relación de pertenencia. Ejemplo. Bueno, acá como me estaba mencionando anteriormente, como P es el conjunto de los números primos menores o iguales que 15, entonces 2 sí pertenece porque es un número primo menor que 15. 3 también. 4 no. No pertenece. ¿Por qué? Porque no es primo. Es menor que 15, sí, pero no es primo. 5 sí. 6 no. Es menor que 15, pero no es primo. Tiene que cumplir las dos condiciones para que sea un elemento de P, del conjunto P. Entonces, 6 no pertenece a P, ¿no? Por la primera condición. No es un número primo. Diagramas de Ben. ¿Para qué nos sirven los diagramas de Ben? Los diagramas de Ben se representan generalmente por figuras geométricas y sirven para representar los elementos de un conjunto. O sea, sirven para definir un conjunto de manera gráfica, en otras palabras. Entonces, generalmente se utiliza, ¿no? El óvalo, la circunferencia, puede ser un rectángulo, un cuadrado, ¿no? Generalmente se utilizan esas figuras geométricas. Entonces, como usted puede ver, el conjunto P está formado por 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Son los elementos del conjunto P, ¿eh? Están dentro del óvalo, ¿no? Están dentro del óvalito. Conjuntos especiales. ¿Cuáles son los conjuntos especiales? Son los conjuntos que van a aparecer, ¿no? En la medida que nosotros vamos avanzando, ¿no? En el tema. ¿Y cuáles son ellos? El conjunto vacío. Conjunto vacío no tiene elementos y se denota por este fi. ¿No? El conjunto vacío se denota por fi. Conjunto universal. El conjunto universal generalmente se denota por U. Y es el conjunto referencial más grande que hay. Contiene a los demás conjuntos. Y es un conjunto bien particular, ¿no? Entonces, cuando hagamos operaciones con conjuntos, sería bueno definir el conjunto universal. Porque es el que me va a determinar las operaciones. Conjunto unitario. Es un conjunto que tiene un solo elemento. Por eso se llama conjunto unitario. Conjunto que tiene un solo elemento. ¿Por qué es importante el conjunto unitario? Porque hay muchas ecuaciones que tienen una solución. O sea, su conjunto solución tendrá un solo elemento. Relación e inclusión. Entonces, ahora ya estamos entrando a la relación entre conjuntos. Ya no es la relación de pertenencia que es la relación entre un elemento y un conjunto. No. Ahora es la relación entre conjuntos. Definición. Relación de inclusión. Se dice que un conjunto A está incluido en B y se denota por A, este simbolito B. Te está diciendo que A está incluido en B o simboliza que A está incluido en B. Si todo elemento de A es también elemento de B. Esto significa, miren lo que significa. Para poder verificar que el conjunto A está incluido en B, usted tiene que verificar que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Es verdadero para todo X en A, por supuesto. Para todo X en A. O sea, tiene que verificar esto. Lo que está entre corchetes, habría que verificarlo para todo elemento de A. Si usted verifica este resultado para todo elemento de A, entonces sí, A está incluido en B. Ejemplo. A, conjunto formado por 1, 3, 5. B, conjunto formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que A está incluido en B. Sí, ¿no? El diagrama de B me confirma esa hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? A incluido en B. Vamos a ver. A está formado por 1, 3, 5. Sí, pero B está formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el detalle. Entonces, según la gráfica, sí, pues, todo elemento de A es elemento de B. Sí, porque 3 pertenece a A, implica 3 pertenece a B. Ahí está. 1 pertenece a A, implica 1 pertenece a B. Ahí está. 5 pertenece a A, implica que 5 pertenece a B. Sí, es cierto. Entonces, usted puede con toda seguridad afirmar que A está incluido en B. Y el diagrama lo está confirmando. El diagrama de B, es un diagrama de B. Para eso nos sirve el diagrama de B, estimados. La relación de igualdad. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Y se denota por A igual a B. ¿Dos conjuntos son iguales? Si se da, o si se cumple la doble inclusión. Es decir, A es igual a B, si implica que A está incluido en B y B está incluido en A. Esa se llama la doble inclusión. Y al revés también, ¿no? Si A está incluido en B y B está incluido en A, entonces usted con toda seguridad puede afirmar que A es igual a B. Con toda seguridad puede afirmar eso. Veamos. Ejemplo, los conjuntos. A es un conjunto definido por extensión, ¿no? Porque sus elementos son dos. Uno más raíz cuadrada de dos, que es un número irracional. Y uno menos raíz cuadrada de dos, que es otro número irracional. Y el conjunto B está formado por los X reales, tales que cumple esta ecuación cuadrática. Verifique usted, joven, que esta ecuación cuadrática tiene como raíces A uno más raíz cuadrada de dos y uno menos raíz cuadrada de dos. ¿Qué aplicaría acá? La fórmula general, ¿no? X es igual a menos B más menos raíz cuadrada B cuadrado menos 4C, todo sobre dos A. Si no, a ver, dos más menos raíz cuadrada B al cuadrado menos 4C. Ocho, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Verifíquelo, por favor. Estos dos conjuntos son iguales porque ¿Por qué? Porque en realidad tienen los mismos elementos. O también podríamos decir que A está incluido en B y B está incluido en A. También podríamos decir eso. Entonces, si ustedes llegan a confirmar que tienen los mismos elementos, entonces se da la doble inclusión. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, esa es la relación de igualdad. Así como hay relación de inclusión, hay relación de igualdad. Entonces, la relación de igualdad es la doble inclusión. Acá está, doble inclusión. Ese es lo que tendría que verificar para determinar que dos conjuntos sean iguales. Claro, en el caso que sea necesario, claro, por supuesto. Propiedades de la inclusión. Para todo conjunto A, el vacío está incluido en cualquier conjunto. Propiedad. Para todo conjunto A, A está incluido en el universo. Hemos dicho que el universo es un conjunto referencial. Y contiene los demás conjuntos. Por eso es que todo conjunto A está incluido en el universo. Es un universo. Todo conjunto A está incluido en sí mismo. Para cualquiera, cualesquiera conjuntos A, B, C incluidos en el universo. Un universo que podría ser U. Pero si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces concluimos que A está incluido en C. Si para todo conjunto A en el universo, A está incluido en conjunto X. Si para todo conjunto A en el universo, A está incluido en X. Entonces, X tiene que ser el universo necesariamente. Claro, porque acá dice, para todo conjunto A. Todo. No es uno específico. Porque si fuera uno específico, no necesariamente pues X tiene que ser el universo. Porque podría darse el caso que exista un X en el universo donde A está incluido en X. Pero como K dice, todo conjunto A incluido en U. Todo conjunto A incluido en U. Si A está incluido en X, entonces X debe ser el universo necesariamente. Si para todo conjunto A. Si para todo conjunto A en el universo, X está incluido en A. A es el caso contrario. X está incluido en A, entonces X tiene que ser el vacío. Subconjuntos. Miren, ahora vamos a ver los famosos subconjuntos que tienen que ver con la relación de inclusión. Se dice que A es subconjunto de B. Si A está incluido en B. Se dice que A es subconjunto propio de B. Si A está incluido en B. Y A es diferente de B. Ejemplo. Miren, acá tenemos un conjunto que tiene tres elementos. Su subconjunto será vacío. Recuerden que es el subconjunto que está en cualquier conjunto. Está incluido en cualquier conjunto. Entonces, el conjunto vacío es el subconjunto más pequeño. Cero elementos. Los subconjuntos unitarios. A con llaves, incluido en M. B con llaves, incluido en M. C con llaves, incluido en M. Ahora los subconjuntos de dos elementos. A, B incluido en M. A, C incluido en M. Y B, C incluido en M. Y el subconjunto más grande. A, B, C. Pero A, B, C es un subconjunto, pero no es propio, ¿no? Los subconjuntos propios entonces serán vacío. Los subconjuntos en este caso unitarios y los subconjuntos de dos elementos serían subconjuntos propios de M. Porque acá dice bien claro. Para que sea subconjunto propio, debe estar incluido, pero diferente del conjunto. Entonces, ¿cuál es M? M es el último, ¿no? El que está al final. M es el conjunto formado por llaves, A, B, C. Entonces, tiene tres subconjuntos propios. A ver, tres no. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete subconjuntos propios. Siete subconjuntos. Eso significa dos al cubo menos uno, ¿no? Y ahí vamos a ver de repente, ya cuando hablemos del número de elementos, ahí podemos hablar de eso, ¿no? ¿Cuántos subconjuntos propios tiene un conjunto de N elementos? Dos a la N menos uno debe ser, ¿no? M tiene ocho subconjuntos, siete de los cuales son subconjuntos propios, ¿no? O sea, dos al cubo menos uno, subconjuntos propios. Si A es su conjunto propio de B, puede también denotarse como A incluido y diferente de B. Esa es una anotación, ¿ya? Que indica que A es su conjunto propio de B. Bien, entonces, hasta acá, estimado, estamos definiendo lo que es un subconjunto, que tiene que ver con la inclusión. ¿Cuáles son los principales conjuntos numéricos? Los naturales, miren, estimado. Está formado por el uno, dos, tres, cuatro, cinco, y no tiene fin. Conjunto de los números enteros, formado por los naturales, los opuestos de los naturales, y el cero. Conjunto de los números racionales, está formado por todos los enteros y por todas las fracciones donde el numerador y el denominador sean números enteros. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, Q está formado por todos los enteros y todas las fracciones cuyo numerador es un número entero y el denominador, podríamos decir que es un número natural. Podría ser entero, pero diferente cero, por supuesto. Dos quintos, menos tres séptimos, un medio, y así. Y el conjunto de los números irracionales, está formado por números de este tipo, que son disjuntos a los racionales. Raíz cuadrada de dos es un número irracional, menos raíz cuadrada de tres es un número irracional, e también es un número irracional, e, número de n, percibido, pi, pi. Pi, longitud de una circunferencia de radio 1, pi, famosísimo, y así hay muchos más. Pero después está, después se extiende, ¿no? Se puede extender los reales a los complejos. Entonces ya ahí vienen los números imaginarios también, ¿no? Los complejos que tienen que ver con los números imaginarios. Entonces esta es la, esta es la relación que hay entre los conjuntos numéricos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con n, z, q, i, r y c. Entonces r es q unido con i, y q, i, la intersección es vacía, no tienen elementos cómodos. Complemento de un conjunto, sea un subconjunto del conjunto universal u, el complemento de a, denotado por a la c, es definido como a la c, formado por los elementos en un universo, pero que no están en a. Entonces, cuando hablamos de que pertenece al complemento, es porque no pertenece a, ¿no? Si no está en a, ¿dónde está? En el complemento. Ahí está. Si no está en a, está en el complemento. Claro, es que si no pertenece a, está acá, ¿no? En un universo sí, pero no está en a. Está en su complemento, es decir, no pertenece a. La parte que está sombreada, pues, ahí está a complemento. La parte sombreada es a complemento. Entonces, cuando diga que x no pertenece a, ese es equivalente a decir que x pertenece a su complemento. Estamos viendo que es equivalente, ¿eh? Acá está. Entonces con eso tenemos que trabajar, estimado Salud. Es equivalente. Podemos reemplazar uno por el otro. Unión. Estamos viendo ya las operaciones con los conjuntos. U es un conjunto no vacío. Ahí B está en U. Definimos las siguientes operaciones. La unión de conjuntos. A unido con B. Conjunto formado por todos los x en el universo, tal que x pertenece a o x pertenece a B. O sea, acá lo que se está haciendo es juntar los elementos de A con los elementos de B. Esa es la unión. Es otro conjunto, la unión. La unión formado por los elementos de A con los elementos de B. O sea, se juntan los elementos de A con los elementos de B. Esa es la unión. Y la gráfica general que ayudaría a resolver muchos otros ejercicios es esta. Conjunto A, conjunto B. Entonces, lo que está sombreado es la unión. Y como pueden ver, sí, pues, ¿no? Está formado por los elementos en A unido con los elementos de B. Es cierto. Esta es la unión. Lo anterior era el complemento. Intersección. A, el conjunto A, intersectado con el conjunto B. x en U, x está en A, y x está en B, pertenece a B. Cuando digo que está en A, pertenece a A, ¿no? Cuando digo que x está en B, pertenece a B. Es una manera análoga de decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bien. Continuamos. A, intersectado con B, ¿no? Y la gráfica que representa la intersección es esa región sombreada. Ahí están los elementos que están en A y también están en B. Y este es el caso general, ¿ya, estimados? Cuando trabajen con un ejercicio, trabajenlo así. Caso particular, pues. Ah, que A y B sean disjuntos. Que A esté incluido en B. Que B esté incluido en A. Eso es un caso particular, ¿ya? Porque si sucediera eso, la intersección ya va a ser más sencilla de hallarla, ¿no? Entonces, eso sería el caso general. Lo que estamos graficando es el caso general. Ahora, diferencia. Esta es la diferencia usual, conocida. Un conjunto no vacío y A y B en U. Definimos las siguientes operaciones. Diferencia. A menos B, formados por los elementos en U, pero que están en A y no están en B. O sea, son elementos que solamente están en el conjunto A y no están en el conjunto B. Ese es A menos B. Es una diferencia muy particular. De la misma forma pueden definir B menos A. Todos los elementos que están en B, pero que no están en A. Entonces, cuando decimos que X pertenece a A menos B, es equivalente a decir que X pertenece a A y X no pertenece a B. Diferencia simétrica. Esta es una diferencia muy especial. Esta diferencia simétrica tiene que ver con la disyunción excluyente de las proposiciones. Por si acaso, acá está. Entonces, por eso le he puesto acá triangulitos, ¿no? Estas son proposiciones, se podría decir. Entonces, se puede verificar entonces que al efectuar esto, al efectuar esto, esta operación, que haría que X pertenece a A menos B, también podríamos decir, unido con B menos A. O sea, X está en esta parte, en esta región, o está acá. O también podríamos decir, X está en la unión de A con B menos la intersección de A con B. También, ¿no? De acá se puede deducir esto. Se deduce, estimado. Cuando hagamos ejercicios, de repente se puede deducir. Entonces, esa es la famosa diferencia simétrica. Conjuntos disjuntos. ¿Cuándo dos conjuntos son disjuntos? Cuando no tienen ningún elemento en común. Entonces, A y B son conjuntos incluidos en el universo. Se dice que A y B son conjuntos disjuntos y no tienen elementos comunes. Esto es A interceptado con B vacío. Son equivalentes a A interceptado con B vacío o también A menos B igual a A. Claro, si A le quito B y queda A, quiere decir que son disjuntos. O al revés. A B le quito A y queda B, quiere decir que son disjuntos. O también podríamos decir, si A y B son disjuntos, A está incluido en su complemento de B. O B está incluido en su complemento de A. En todos esos casos. O también la diferencia simétrica se convierte en la unión. Porque son disjuntos. Ahí está. Pueden verificar que todo esto se cumple. Todo esto. ¿Hay intersección B vacío? Sí, no tiene ni un elemento común. A menos B. A le quito B. No le quito nada, queda A. B menos A. B menos A. No le quito nada a B. B menos A es B. ¿A incluido en el complemento de B? Claro. A está incluido en el complemento de B. ¿Sí? Lo que está fuera de B es el complemento de B. Y A está incluido ahí. O al revés. B está incluido en el complemento de A. ¿Sí? O la diferencia simétrica. ¿Se acuerdan que era la unión menos la intersección? Sí, pero la intersección es vacía. Entonces, a la unión le quito la intersección. Entonces, no le quito nada. Queda la unión. Por eso es que A diferencia simétrica B, cuando son disjuntos, es A unión. ¿Ve? Entonces, todo es por las condiciones, ¿no? Por las operaciones. Desde ahí pueden incluir varias cosas. Eso sucede cuando son disjuntos. Todo esto se cumpliría. ¿Ve? Son casos especiales, ¿no? Propiedades de la unión. Dice, un conjunto no vacío, ¿no? El universo. Y A, B, C, D, sus conjuntos de U, se cumplen. A unido con vacío es A. A unido con A es A. Sí. A unido consigo mismo es A. Pero A unido con vacío también es A. A incluido en la unión. Perfecto. B incluido en la unión. Perfecto. A unión B es igual a B unión A. Sí, he dicho. Asociativa. ¿La unión cumple la ley asociativa? Por supuesto. Si A está incluido en B y C está incluido en D, entonces A unión C está incluido en B unión D. A unión B es igual a A. A sí, solamente sí. O sí, solo sí. B incluido en A. Se cumple. A ver, acá para la intersección, propiedad de la intersección. La otra fue las propiedades de la unión. De la intersección. Miren las propiedades que se cumple, estimado. Eso tomen, recuerden estos detalles, ¿sá? Cuando hagamos los ejercicios, miren que se va a utilizar varias propiedades. Ahí es donde se utiliza. ¿Y para qué me sirven las propiedades? Entonces, para reducir, para simplificar el problema. Para eso, lo aplican y van a ver que el problema se va a reducir. O sea, un conjunto no vacío y A, B, C, D, N, U, se cumple. Uno. A interceptado con vacío es vacío. Sí. El vacío no tiene ningún elemento, entonces no puede tener ningún elemento común con A, por eso es vacío. Pero A interceptado con A es A, obviamente. A interceptado con B incluyen A, y A interceptado con B incluyen B, por supuesto. A interceptado con B es igual a B interceptado con A. A interceptado con B, ajá, esta es la ley asociativa para la intersección. Así como hay ley asociativa para la unión, también hay ley asociativa para la intersección. Conmutativa, conmutativa para la intersección, conmutativa para la unión. O sea, A unión B es igual que B unión A. A interceptado con B es igual que B interceptado con A. Esto es distributiva. Esta es ley distributiva. Entonces A interceptado con B unido con A interceptado con C. Esto se llama ley distributiva. Acá también. Acá relaciona la unión con la intersección. Esta también es distributiva. Miren, estas son distributivas, las dos últimas. Son leyes distributivas. Les recordarán. Absorción. ¿Se acuerdan cuántas propiedades de absorción hay? Absorción. Si usted tiene A interceptado con B unión A, ese es simplemente A. Absorbieron A B, ¿no? Por la forma que tiene, se absorbe B y solamente va a quedar A. Otro. A unido con B interceptado con A. Es A también. Otro. A interceptado con B unión A complemento. Eso es A interceptado con B. A unión B interceptado con A complemento. Ese es A unido con B. El otro es A interceptado con B. Entonces, estas son las cuatro leyes de absorción. Las más importantes. Estas son. Estas son las que vamos a utilizar, ya saben. Saber esto, como dije, ayuda a resolver los ejercicios más rápidamente. Para eso es. Propiedades de la diferencia. A le resto el vacío, queda A. A le resto A, ya queda vacío. Si A interceptado con B es vacío, entonces A menos B es A. Claro, si A interceptado con B, hemos dicho, son disjuntos. Cuando son disjuntos, A menos B es A. El complemento del universo es el vacío. El complemento del vacío es el universo. Estas son las más importantes. De la diferencia. Propiedades de la diferencia. ¿Hasta aquí, estimados alumnos, algunas consultas? Me parece que no. Sigamos. Jesús, no hay ninguna consulta, ¿no? No, no, profesor. Son consultas técnicas. Ah, ya, listo, listo. Sigue nomás, sigue nomás entonces. Propiedades de la diferencia simétrica. U, conjunto no vacío, y A y B incluiden U, el universo. U, es el universo, no se olvide. Se cumple. Ajá. La diferencia simétrica cumple la ley asociativa. Ojo. Ya saben. Ustedes pueden asociarla con B. Y listo. A, diferencia simétrica B, todo diferencia simétrica C. Cumple. Ley asociativa. Conmutativa también. La diferencia simétrica también cumple la ley conmutativa. A, diferencia simétrica vacío, es A. A, diferencia simétrica A, vacío. Miren. A interceptado con B, diferencia simétrica C. Miren. Acá está cumpliendo la distributiva, ¿no? Entre la intersección y la diferencia simétrica. A, diferencia simétrica B. O A interceptado con B, que diga, diferencia simétrica A interceptado con C. Ajá. Está cumpliendo la ley asociativa, pero para la intersección y la diferencia simétrica. Calunión seguro no se cumple, si no hubiese puesto acá unión. Y si A diferencia simétrica X es igual a B diferencia simétrica X, entonces, ¿qué podría decir? Que A y B tienen que ser iguales. Esto se puede verificar aplicando las propiedades anteriores. ¿Ya? No se preocupen. A complemento, diferencia simétrica B complemento. Es igual que A diferencia simétrica B. También lo pueden verificar. Bien. Vamos a ver el primer ejemplito. Hemos hecho ya una parte teórica. Ahora vamos a ver ejemplitos, ejercicios. A ver, primer ejemplo. Sean A y B sus conjuntos del conjunto universal U. Ajá. Simplifique. Bien, vamos a simplificar. A ver, ¿qué podríamos aplicar acá? Acá, por ejemplo. ¿Qué podríamos aplicar acá? Podríamos de repente aplicar equivalencia de la diferencia, ¿no? Bueno, tenemos que A menos A complemento unido a un B complemento es todo complemento unido con A interceptado con B. Ya. Pero, hay una equivalencia de A menos B, ¿ah? Hay una equivalencia. A menos B es equivalente a A interceptado con B complemento. Entonces, eso es lo que se está aplicando acá. La equivalencia de A, la equivalencia que todos ustedes seguro conocen. Sería A interceptado con el complemento de esto. Ahí está, complemento de esto. Y por Morgan, esto será A interceptado con B. Entonces, sería A interceptado con A interceptado con B, todo complemento. Y todo unido con A interceptado con B. Pero acá puede aplicarse la ley asociativa, ¿no? A interceptado con A es A. Que haría A interceptado con B, todo complemento. Y todo unido con A interceptado con B. Miren. Estimados, yo tengo el complemento de un conjunto. Y lo uno con el conjunto. ¿Qué me da como resultado? Todo el universo, ¿no? Tengo un conjunto. Acá está. A interceptado con B es un conjunto. Pero si lo uno con el complemento, obtengo el universo. Eso es cierto. Obtendría el conjunto universal U. Por eso es importante saber, conjunto universal, quién es U. De repente es otro conjunto, no lo sé. Entonces, acá estoy aplicando la equivalencia de la diferencia. A menos B es igual a A intersección B complemento. Para hacer el ejemplito 1. Bien. Entonces, estimados, ya hemos visto entonces esta parte teórica. Ahora pasemos a ver los ejercicios de diagnóstico para ver cómo ustedes están. Vamos a ver eso, ¿ya? Esta es la parte teórica. Interesante, ¿no? Cómo poco a poco se va construyendo un conjunto. Se está dando, se debe la determinación del conjunto. Por extensión, por comprensión. Relación de pertenencia, diagramas de Venn. Conjuntos especiales. Relación de inclusión, relación de igualdad. Propiedades de la inclusión. Subconjuntos. Conjuntos numéricos. Unión. Intersección. Diferencia. Diferencia simétrica. Conjuntos disjuntos. Propiedad de la unión. Propiedad de la intersección. Absorción. Diferencia. Diferencia simétrica. ¿Cómo se da, miren, estimados? Poco a poco, ¿no? Bien, y a medida que vamos avanzando, se van a dar más cosas. Bien. Si no hay una pregunta, vamos a pasar entonces a la parte más importante, de repente. Esto es importantísimo, obviamente, pero la parte también que es importante es la parte práctica para poder establecer estos detalles, ¿no? Bien. Entonces voy a dejar de compartir para pasarme al otro, a los cinco problemas de diagnóstico. ¿De acuerdo? Correcto, profesor. Ya. Voy a dejar de compartir acá. ¿Qué tal, Jesús? ¿Los alumnos entraron todos o...? No, profesor. Están matriculados más o menos 100 alumnos, pero ahorita ahí... Hay una totalidad de... 74. 72. ¿No? Porque somos... Ah, ¿los dos? Sí. Sí. Porque estamos conectados los dos, ¿no? Claro. Y... Es que hay algunos alumnos que de repente han estado intentando ingresar, pero... Como están pidiendo admisión, y piden admisión porque ellos están entrando con un correo que no es Gmail, y... O también no es un correo que han provisto, ¿no? A la CepreUni. Claro, porque dice... Que actualizan su correo Gmail, ¿no? Claro. Tienen que actualizar, si no, ¿cómo...? Sí. Jóvenes, por el chat, su compañero, uno de sus compañeros ha publicado el correo al cual tiene que enviar... Su nuevo correo Gmail, ¿no? Para poder actualizarlo. Y esta actualización es para todos sus cursos, ¿no? Ustedes son el grupo 3, ¿no? Grupo Aula Pre, mañana 003. En ese sentido se tiene que actualizar. Y es para todos los cursos, ¿no? Para que no estén pidiendo admisión, simplemente ya puedan ingresar. Bueno, en ese tema sí se... Se tiene que actualizar, ya no hay otro camino, ¿no? Ya estamos encaminados, ya. Claro. Listo, ok. Ya. Vamos a ir a ver. Jóvenes, otra sugerencia es que se instalen la extensión que les compartí por el chat. Se llama NOT, N-O-D, para levantar la mano. A ver, lo voy a volver a publicar, ¿correcto? El enlace, ¿no? Para la próxima clase ya ustedes instalan esa extensión. Ahí está, ya instalaron los jóvenes, ahí está. Están saludando, están levantando la mano. Ya saben, el pulgar arriba es para reacciones, ¿no? Y el niño o la niña que está al medio, con la mano arriba, es para hacer una consulta, ¿no? Al profesor. Ahí está, los jóvenes son... Inmediatamente lo han hecho, ¿no? Han entrado a la extensión, lo han instalado, se han salido de la reunión y han vuelto a ingresar, ¿no? Por eso es que algunos... O creo que no han tenido necesidad de salir, me parece, porque son varios los que ya están levantando la mano, ¿no? Hay que hacer un uso correcto, ¿no? No levanten la mano por levantar, pues, ¿no? Si quieren reaccionar, ahí como David, ¿no? Exacto, esas son las reacciones. Y así levantar la mano es para una consulta, ¿no? Lógicamente. Claro. O sea, solamente hay que hacer el uso respectivo. Ya, estamos de fiesta, ¿listo? Gracias, jóvenes. ¿Se ve, José? Sí, sí, profesor, ahí está. A ver, jóvenes. ¿Se les propone ese ejercicio? Un par de minutos para que lo resuelvan, a ver. Se ve bien, ¿no? Sí se ve bien, me parece. Sí. Había cambiado la numeración, me parece. O sea, solamente en la numeración. Ah, pero eran de los ocho ejercicios. Entonces, son los cinco ejercicios. Es diferente. Ah, de los ocho, que hay que resolver. Sí, la numeración, había un, en unos ejercicios, la numeración no era la que correspondía según el seminario, ¿no? Según el seminario. Ay, 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 acá tengo el seminario. ¿Tú también tienes tu seminario? Sí, yo lo tengo, pero en digital. Ay, 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 yo lo impreso. Ajá. Tengo impreso. Mejor el mi impreso, creo. Sí, bueno, yo sí, para mí, mejor es impreso, porque si no, este, me confundo después. Sí, muchos archivos abrir y cerrar archivos Ya jueves, a ver a los muchachos, a ver, fíjate qué tan cuál es la respuesta para ellos la A, B, C, D Sí, la B a ver, la media dice la, bueno, están ahí entre la B y la C Besito, dice por ahí Besito, dice Besito Ah, la B, dice La B, dice Besito Sí, otros también dicen B A todo eso reducido sale C, dice Ah, no, está bien, la respuesta están dando algunos, este, la respuesta correcta, o sea, la completa Pero todos coinciden que es la clave B Sí, puede ser que todos coinciden Se reduce a C Conjunto C Eso ha venido en una calificada en el 2016-1 venía eso Sí, es un examen una práctica, ¿no? Jóvenes, para el tema de la práctica se les va a ir e informar este, se va a dar a través de la plataforma y también el tema de de ustedes tienen una una prueba de entrada solamente es para como diagnóstico para ver como están entrando Esa prueba de entrada va a ser el día a ver, un ratito yo les confirmo unos minutos el miércoles 8 de julio de de 2 de la tarde hasta 2 y 15, ¿no? Es una es una prueba de entrada no es calificada no es no tiene nota va a ser a través del Uni Virtual se le va a estar informando por sus correos también ya es una prueba O sea será para que practiquen ellos Sí, es como para que vayan conociendo cómo este usar Manejo, ¿no? Cómo van a claro Sí Cómo van a interactuar con la plataforma, ¿no? Sí, además de saber cuáles cómo están ellos, ¿no? Este hacer un diagnóstico, ¿no? Ajá Y cuáles son sus deficiencias sus habilidades, ¿no? Sus fortalezas y debilidades, ¿no? Sí, va a ser algo el miércoles de dos de dos de la tarde a dos y quince El tema del este ya se les informa este mediante correo cómo ingresan información con cámara dicen no, eso va a ser sin cámara es asincrónico, ¿no? O sea, me refiero es no se le va a estar vigilando es una prueba solamente para hacer un ensayo, ¿no? Para ir probando Para que se familiaricen con la plataforma nada más me parece Esa es la idea Parece que es eso Aunque se familiaricen con la plataforma jóvenes entonces para que entren a ver cómo con más confianza van a entrar después siempre cuando es la primera vez es más complicado Claro, claro Y si es una evaluación pues peor todavía te puedes poner nervioso cuando te sale que te esté faltando algo Sucede, ¿no? Sí, sí, sí Sucede A uno le va a suceder y se va a poner nervioso y se calificó peor todavía Es decir Claro, porque hay un tiempo no ingresa Sí, claro No le sale ¿Qué va a hacer? Eso ya se complica, ¿no? En cambio si primero entras y ya te familiarizas con la plataforma ya después cuando es la evaluación ya tranquilo ya sabes ya sabes cuál es el detalle y ya no tienes problema Es mejor por eso que lo están haciendo Tienes que ir conociendo las partes Claro A ver, jóvenes Sí, debe ser de la plataforma la plataforma Moodle La plataforma Tienes que ir conociendo Bueno, de alguna manera se estuvo usando pero está siendo actualizada una mejor versión por eso que se está afinando esos temas todavía no se les entrega el link o el usuario y contraseña Justamente deseamos que ustedes manden jóvenes sus correos a ese actualizan sus correos que sea Gmail ¿Ya? Bueno profesor A ver jóvenes vamos a ver la resolución del ejercicio 1 que ustedes seguro muy bien ya han llegado a la respuesta vamos a ver Entonces miren del dato A está incluido en B ese es un dato y hablar y C interceptado con B es vacío ese es el otro dato que te están dando con esos dos datos y sabiendo que U es el conjunto universo ustedes deben simplificar esa operación con conjuntos donde obviamente aparece A, B y C solamente Entonces miren estimados acá hemos hecho un gráfico justamente para poner los datos las condiciones miren A incluido en B acá está el A y acá está el B se supone y acá está el C dice que B y C son disjuntos ojo por eso es que están así separados disjuntos son separados B y C son disjuntos Entonces esta sería la gráfica correcta o el diagrama de B correcto de los datos que me están dando A incluido en B y B y C son disjuntos la intersección es vacía Entonces estimados ¿qué significa? miren acá tienen A unión B interceptado con C pero A unión B recordarán ustedes por propiedades que A unido con B es simplemente B A interceptado con B es A y A interceptado con C es vacío claro ¿por qué? porque como A está incluido en B y B y C son disjuntos A y C también tienen que ser disjuntos necesariamente entonces A interceptado con C es vacío entonces efectuando o reemplazando miren vamos a reemplazar A unión B recuerden que es B A interceptado con C y todo eso unido con miren C menos A diferencia simétrica B entonces acá B interceptado con C pero ustedes saben que B interceptado con C es vacío dato C menos la diferencia simétrica pero no se olviden que les dije la diferencia simétrica es equivalente a la unión menos la intersección pero A unido con B recuerden que es B y A interceptado con B es A entonces sería C menos B menos A pero C es disjunto A y B ojo y si C es disjunto A y a B si a C le quitas B menos A no le vas a quitar nada pues quedaría C y FI que es vacío unido con C S obviamente estimado muy bien te acuerdas Jesús todos pusieron B ¿no? profe C es la respuesta claro el conjunto C es la respuesta o sea al simplificar esa operación sale C nada más claro la B ¿no? a ver respuesta a la B todos estimados entonces acá miren estimado la gráfica es muy importante ¿por qué? porque ahí te dan ahí tú ves los datos y puedes concluir otra cosa no solamente de los datos ¿no? porque de los datos también yo concluyo que ha interceptado con C también es vacío ¿no? también concluyo eso no solamente que A está incluido en B y B ha interceptado con C es vacío ¿cierto? también concluyo que ha interceptado con C también es vacío entonces son conclusiones que sacan de la gráfica entonces es necesario graficar obviamente a ver otra le proponemos otra ahí hay que contar profesor que sí cuando ya ustedes entren a la universidad espero que sean todos o la mayoría ustedes van a hacer una demostración ya ya no gráfica ¿no? sino lo van a hacer de manera analítica o también gráfica ¿no? se van a valer la parte gráfica o sea se pueden valer o sea se pueden ayudar en la parte gráfica ¿no? pero ya va a ser analítico ya o sea tienes que o sea lo que las conclusiones que saques del gráfico lo tienes que escribir pues no solamente ve el gráfico y listo ya está demostrado por qué está el gráfico no tienes que escribir ¿no? la secuencia lógica para demostrar lo que estás de dónde estás partiendo ¿no? la hipótesis ¿no? en este caso ¿no? para llegar justamente a demostrar bien ¿se le propone otro a ver estimado? 2017 1 a ver estimado ¿qué harían en este caso? vamos a darles dos minutos sí a ver jóvenes después estimados ahí hay tres conjuntos ¿no? sí a, b y t así que termina el número de elementos de complemento ahí ve como datos y se construye el conjunto t y pide la cantidad de elementos el cardinal ¿no? el cardinal del conjunto de complemento no estamos usando el cardinal ¿no? estamos usando como número de elementos número de elementos o sea, claro acá no se ha definido el cardinal ¿no? pero sí sí tienen idea de lo que es el número de elementos obviamente ¿no? sí tienen idea ellos ¿no? sí tienen idea ¿no? ¿Jesús? sí, sí, claro porque ellos ya cuentan claro solamente que la universidad ya le llamamos cardinal ¿no? claro es que es algo más riguroso por eso ¿no? todos los términos esos matemáticos ya son rigurosos así como ¿te acuerdas de la acción del supremo el ínfimo? claro ¿no? es más riguroso o sea es más general porque en realidad trabajar ya con el mínimo y el máximo creo que a cierto nivel es suficiente ¿no? exacto cuando hablamos de cantidad de números finitos ¿no? o sea mejor dicho de discret números conjuntos discretos pero ya no hablamos de conjuntos continuos intervalos mejor dicho tengo que hablar de cota superior cota inferior mayorante minorante maximal minimal y supremo ínfimo ya son ya esos son términos más formales ya pues más generales son más generales son definiciones más generales envuelve ya ahí está dentro el máximo o el mínimo en el caso es interesante ¿no? hacer eso de conjuntos pero en un sentido claro acá sí pues acá estamos hablando de número de elementos claro cardinal es el el término general ¿no? pero número elemento de complemento están contestando ya un buen número ya está dicen la E y otros dicen la C a ver a ver ¿4? ¿4 y 2? creo que también dicen la E la E ah 4 no sí la E y otros alumnos dicen la C la C bueno los últimos son C y otros dicen agua o sea que están están volando profes están volando así dicen los chicos cuando no entienden uy ¿quién trae? vean los otros chequeos ah dice Jesús Malkin o sea cero elementos o sea ese conjunto es vacío mejor dicho no ya sé F ya no o sea no hay claves NA no si hay claves parece que sí bueno lo medico no lo medico pero sí hay dudas hay dudas veo que hay dudas lo que pasa es que tienen ellos que darse cuenta de cuál es su conjunto universal ¿no? dicen la clave si no identificas el conjunto universal entonces no te puede te puede salir otra cosa claro el universal por el caso el universal APSN bueno ya está este es el conjunto universal siempre es el conjunto más grande que los contiene bueno ahí lo hacen lo hacen referencia ¿no? sí lo ponen lo ponen implícito ¿no? porque no dice el conjunto universal es N exacto no lo ponen usted tiene que acordarse de definición de intersección cuando ustedes definen intersección ponen X que pertenece a U tal que ¿no? entonces la parte que dice X pertenece a U ahí está bien claro que U es el universo claro es N es N el universo es lo natural acuérdense cuidado claro eso es implícito está implícito pero bueno ese es el detalle así es vamos a ver qué sucede vamos a ver o sea qué va a suceder a ver bueno el detalle de ETA es el siguiente A está definido por extensión ahí no hay nada que hacer tiene cuatro elementos 1, 2, 3, 4 y B similarmente tiene cuatro elementos pero son 3, 4, 5 y 6 en A y B no hay nada que hacer está bien definido son subconjuntos de los naturales el detalle está en T el T depende de A y de B es cierto entonces tengo que hallar T a ver vamos a hallarlo comencemos estimado comenzamos sí profesor adelante resolución dice mire estimado en el conjunto T sabemos que X pertenece a las naturales tal que ah ojo mire acá hay una condicional estimado entonces acá tienen que trabajar con las equivalencias para poder saber a qué valores de X se está refiriendo porque acá solamente dice que T está formado por los naturales que cumple esta condicional ah entonces tienen que trabajar con la equivalencia de la condicional pues ¿cuál era la equivalencia? la negación del primero del antecedente después pones O con X que pertenece a B que es el consecuente ¿no? O acuérdate que es desunión ¿no? pero negar que X pertenezca a A ¿qué significa? a ver miren ah ¿saben lo que he hecho acá? acá ha llegado el complemento de frente el universo está claro ¿no? el universo son los naturales así que ni hablar el universo son los naturales así que acá va a continuar con los naturales no hay ningún problema pero cuando usted hay el complemento tiene que caer el complemento de esta condición y el complemento de esto ¿cómo sería? por Morgan la negación del primero es X pertenece a A ¿se acuerdan que luego cambió al I y ahora X no pertenece a B ¿ven? entonces está llegando de frente el complemento a B vamos a ver qué sucede pero B complemento acuérdense que X no pertenece a B significa que X está en el complemento de B recuerden eso entonces el complemento de B es acá B es 3 4 5 6 su complemento sería 1 2 7 8 9 y todo lo demás ¿no? entonces estimados alumnos quiere decir que este complemento está formado por todos los naturales que están en A y están en el complemento a ver ¿cuáles son los naturales que están en A? 1 2 3 4 ¿y cuáles son los naturales que están acá? 1 2 solamente 1 y 2 ¿no? ojo miren 1 y 2 no más estimados 3 4 no y menos pues 7 8 9 no hombre menos todavía entonces solamente hay 2 elementos entonces el número de elementos del complemento es 2 hay varios que sacaron algunos sacaron C ¿no estimado Jesús? sacaron sí la A o sea 0 elementos y por ahí 4 4 también 4 elementos claro ¿saben por qué ha pasado eso estimados alumnos? les digo por qué porque no han identificado bien el universo por eso es que se les ha hecho más difícil ¿ya? entonces acá el universo es el conjunto de los números naturales estimados por eso es el hecho más complicado y no sabían cómo actuar en algunos casos seguro no se olviden si X no está en B está en su complemento y acá está su complemento pero al interceptarlo con los elementos de A solamente era el 1 y el 2 o sea que este complemento tenía solamente dos elementos la C ahí está la solución estimados para que lo vean está la importancia jóvenes del universo hay justamente en este tipo de problemas se ve la importancia del universo acá se ve la importancia porque si no está definido el universo va a decir profe ¿y cómo hay un complemento si no es el universo? ¿por respecto a qué conjunto va a ver el complemento? no podrían saber decir a ver será natural será entero entonces ahí ya cambiaría la respuesta ¿no? estimado Jesús cambia dependiendo entonces ya saben el natural en los naturales está implícito que es el conjunto universal ya tienen que tomarlo de esa manera a ver vamos a ver otro a ver a ver sería el número 3 ¿no? número 3 a ver ahí está práctica 18-2 práctica 1 sí 2018-2 ya estamos más cerca ya le damos unos minutos sí y ya sí ya lo ha resuelto ya ya lo ha resuelto el alumno lo ha ha resuelto todas las prácticas pasadas entonces puede ser también puede ser la cuarentena sigue resolviendo sí puede ser pero está bien no es que esté mal está bien si haces antes de tus ejercicios ya para cuando venga tu práctica ya pues está pero uff bien otro alumno dice recuerdos dice como lo ha llevado entonces no 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 sabemos no sabemos no sabemos justo le viene ese problema en la práctica no 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 sabemos no se sabe no se sabe recuerden sí la C también la C dice la C también la mayoría dice la C ¿no? sí debe ser la C 127 dice 127 todas las claves son con lo que veo profesor son 2 a la n menos 1 claro menos 1 todos tienen que ser 2 a la n menos 1 está bien que 31 es 2 a la quinta menos 1 el otro es 2 a la sexta ¿no? menos 63 2 a la sexta menos 1 127 es 2 a la octava o a la décima a ver este al octavo menos 1 creo 255 es 2 a la novena menos 1 y entonces 2 a la 10 menos 1 me parece estoy solamente este 9 sí estoy solamente si no si que no recuerdo si que recuerdo algo ustedes son más rápidos son más rápidos lo que pasa es que yo estoy solamente este más o menos este tratando de que ustedes pum despierten nada más ese es mi objetivo porque claro obviamente uno se acuerda algunos detalles no se acuerda algunos casos algunos valores nada más pero obviamente todos no pues los 5 casos difícil recordar ¿no? pero si 1 2 si se dice don Mame dice sea ¿quién dice? José Luis dice sí ¿quién más? Julio Vidal dice sí coincide en la mayoría sí parece que la sea David y la Cris Enrique Marín también Cristian Quispe Cedes todos todos bueno acá sí creo ni hablar ¿no? debe ser sí acá sí me voy a parar para hacer mis ejercicios porque se parece ¿no profesor? porque hay que usar la lógica ¿no? claro es parecido ¿no? a la anterior sí porque de hecho ¿no? diferencia simétrica entre los elementos de estos dos conjuntos ¿no? son intervalos obviamente ¿no? pero son X enteros ¿no? ahí también está el universo profesor claro ahí está el universo eso te facilita pues te ayuda si no estuviera ahí el universo creo que la situación sería un poquito ya más complicada ¿no? sí gracias ¿no? sí ¿no? 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 Gracias. Otro universo podría ser dos puntos reales, por ejemplo, un conjunto de los números racionales. Son los usuales, ¿no? Irracionales también podría ser. Pero el problema les van a dar a ustedes, ¿no? De manera implícita o explícita, ¿no? Claro, el universo también puede ser un intervalo. Sí, también. Exacto. Puede ser también un intervalo, ¿no? Bueno, profesor. Gracias. Ya, profesor. ¿Ya resolvemos? Sí, profesor. Sí, ya pasó el tiempo. Es más de suficiente. A ver, estimado. Vamos a ver entonces. La idea es algo similar a la anterior, ¿no? Lo que pasa es que acá se están definiendo. Se minimizó el proceso que se minimizó su... Ahí está. Y ahora sí se ve. Ahí está. Entonces, leí es algo similar, ¿no? Hay que saber con qué valores se cuenta para cada una de estas, se podría decir, proposiciones, ¿no? Y después, con la diferencia, con la dilución excluyente, realmente, ¿no? Tiene que ver, pues, que para qué elemento o con qué elemento estamos contando acá. Para encontrar el número de sus conjuntos propios de T. A ver, vamos a comenzar. En el conjunto T. Resolviendo cada inequación, porque son inequaciones lineales, ustedes pueden resolverlas fácilmente, ¿no? 3X mayor que 6, X mayor que 2. Perfecto. El primero. El segundo. 4X mayor que menos 20, X mayor que menos 5. Perfecto. Entonces, estamos hablando de valores de X mayores que 2. Diferencia simétrica, X mayor que menos 5. Entonces, equivalencia. Es equivalencia. Estimado, son equivalencias, ¿no? Es como si ustedes tuvieran PQ. P triangulito Q. ¿Qué significa? ¿Cuál es la equivalencia? La equivalencia es P y no Q o no P y no y Q. O sea, es al revés, así se... Entonces, eso es lo que se está aplicando, miren. Si se da cuenta usted, P es X mayor que 2. Entonces, no Q es X menor o igual que menos 5. O, al revés, no P, que sería X menor o igual que 2. Y Q, que es X mayor que menos 5. Entonces, acá, interceptando, acá sale, pues, obviamente vacío, ¿no? Al interceptar en la primera. Y en la segunda, si no, sale entre menos 5 y 2. Los enteros entre menos 5 y 2, estimados, todos los enteros, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, luego tiene, ¿cuántos subconjuntos propios? ¿Cuántos elementos tiene? 3, 4, 5, 6, 7. Sería 2 a la 7 menos 1. 127, ¿no? A ver, verifícalo, por favor. Siempre menos 1, ¿no? Entonces, la clave sería, como ustedes muy bien han dicho, la C, estimados. Perfecto. Muy bien, estimados. Ahí tienen la solución. Lo tenían que llevar así y después ya aplicarle la equivalencia, como bien dijo mi compañero Jesús, ¿no? Listo. Y la equivalencia no se olvide, ¿no? P y no Q. O, no P y Q. Esa es la equivalencia. Muy bien. A ver. No más, no más. No, bueno, queda dos todavía. A ver, estimados. A ver, estimados, por el minuto, ¿verdad? Jesús, ya nos enviaron la relación de alumnos, ¿no? En Excel, ¿no? Sí. ¿Usted lo tiene, profesor? Sí. ¿Tú no te envío a ti? No, sí lo tengo. Sí lo tengo. Ah, ya, sí, sí. Son ciento, ciento siete. Sí, algo, sí, sí, algo así. Pero no están todos, ¿no? No están todos, ¿no? Sí, están ochenta. Ochenta, sí, están. Más o menos un promedio, ¿no? Sí. Y, pero en la práctica aparecen todos. De repente. Sucede, sucede, ¿eh? Ahí está, la E. Todo el mundo. La E. Universo. Sí, la... Sí. El universo. Ah, vamos a ver si es el universo, ¿no? Y... Ah, y tú, ¿cómo tomas lista, estimado Jesús? Acá pones clic, creo, o pones acá, tomar lista. Sí, hay una, una, una aplicación que yo tengo. Y voy, este... Sí, tómalas listas, ¿sabes por qué? Para que veas quiénes son, ¿no? Y porque algunos alumnos están entrando, creo, con otro correo, ¿no? Por eso es que al principio me decían, Profe, para entrar, para entrar, todo el mundo. Sí, lo que pasa es que algunos alumnos han provisto un correo, este, que no es de Gmail. Y sabemos que Google Meet es una plataforma que es, que es propiedad de Google. Ah, ya. Tanto Gmail como Meet, ¿no? Entonces están asociados, pues. Pero si entras con un correo Yahoo, un correo Flow, que es de la competencia. Hotmail, ¿no? Tampoco. Sí, Hotmail es... Hotmail ahora es de Outlook, ¿no? Ah, no es de Google. Lo compró, sí. Ah, ya. Bill Gates lo compró a Hotmail, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora, ¿cómo es el monopolio, no, Jesús? Si se absorben, ¿no? Sí, siempre absorbe a su competencia, lo absorbe al toque. Y antes que crezca más, pues. Antes que crezca más, él gane. Porque si crece más, más bien él lo va a absorber a él, pues. Sí, exacto. Es la dirección del detalle, ¿qué es? Claro. Igualito sucede en las farmacias, ¿no? Así es, sí. Las cadenas, absorbe, comienza, ven que esta cadena está muy... No, está veniendo mucho, está veniendo mucho. No, no, no. Y al momento lo ofrece así. Toma, ¿cómo es? En la botica. Uy, ¿cómo es? Pero veo una botica así, de la esquina, como dice, ¿no? Del barrio. Sí. No, pero hay cadenas, ¿ah? Yo he visto así, hay, este... Viene la cadena. ¡Farma mía! Son cadenas, ¿sabes? Y más o menos, están que le hacen la competencia. Tú sabes que no les gusta que le hagan la competencia en K-Farma, Mi-Farma, no les gusta. Creo que esas son las cadenas más grandes, ¿no? Sí, son del grupo Interbank, del Intercop. Ah, ya, ya. Ya, imagínate, no les gusta la competencia, pero entonces cuando ven una cadena que está, que le hace la competencia, está subiendo todo, ya le comienza a ofrecer ya. Te voy a dar, o sea, por ejemplo, vale, por decir, de millones de soles, te doy 20. Claro, es que ellos lo ven a largo plazo. Claro, a largo plazo sí le conviene, porque se va a hacer de eso y encima te va a ganar más. No, hay que controlar los precios, pues. El control, claro, el negocio está en el control de los precios. Ah, el negocio está ahí. Por ejemplo, vale 2 soles. No, 10 soles. ¿Quieres o no? Y los 20 millones que pagó, este, o los... 100%, ¿eh? Parece que mucha plata es un monto irrisorio, en realidad, a la larga, ¿no? A la larga, sí, pues. Todo lo que vas a ganar, mira, invirtiendo 20 millones, eso lo recupera hace uno o dos años, dice. Y todo lo que viene a ese monopuelo. Y todo lo que viene a ganancias, ¿no? ¿Cómo lo ven de ese punto de vista, no, Jesús? Qué bárbaro, ¿no? Es que tiene mucha plata también. Tiene mucho poder. Es como lo ven así, ya. Ya te doy. ¿Cuánto? ¿Quince? Ya ve 20, te doy. Doble, ya. Al toque. Entonces, el que lo vende también lo ve. Claro, el que sabe que vale 10, que te den 20. Ah, sí, se me pongo a otro negocio, ¿no? Claro, de repente dice, no, no voy a poder darle la pelea, ¿no? Sí, también, mejor lo vende. Sí. Entonces, pensarán así también el que vende. Claro, piensan así. Sí, varios frentes son, pero. Este, ofrecen, ya, pues, no puedo tener que aceptarlo, porque si no, peor es quebrarme y no tener nada. Sí, el más grande es el que tiene. Sí, es complicado, porque, ya, las leyes están hechas, este, para que algunos se beneficien, otros no. Listo. A ver, profesor. A ver, estimado. Vamos a... Ay, los chicos también están comentando el tema. A ver, a ver, muchachos, ¿qué dicen ustedes? Básicos, de mí, muy bien, muchachos. Ustedes, esa es economía, realmente. Eso se llama monopolio. ¡Monopolio! Si yo no me estima, usted que sabe más, hay alguien que hable, que quiera hablar. ¿Cómo funciona el monopolio? Que me explique. Bueno, buen punto, ¿no? Sí, ¿cómo funciona? Me parece ese monopolio, pero en la economía se llama monopolio. ¿Cómo funciona el monopolio? Absorbes a todos, pero. Todas las competencias. Claro. Claro, los que tienen el poder gobiernan. Exacto. Las han saludado, nomás. Sí, pero es verdad. Así no vas a ingresar a la... Ah. ¿Cuándo? Sí. Hay varias cosas, ¿no? No solamente en... Mira, yo solamente hice un ejemplo, ¿no, Jesús? Lo que son las farmacias, pero hubo monopolio en todo. Sí, sí, profesor, este... Y la concertación de precios, ¿no? También, si no se da el monopolio, se da la concertación de precios, ¿no? Todos. Bien, jóvenes. Entonces, estamos bien, ya nos hemos relajado. Hay monopolios naturales. Está bien, ¿ah? Ah, claro, si necesitas nomás y está un precio. No, 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 no. 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 Muchos compradores, ¿no? Es un menemotopoleo. Claro. Ahí está. A ver, vamos a ver. A ver, estimados. Comencemos. Acá, estimados, no hay condición. Solamente dice que M y N son dos conjuntos del universo. No hay ninguna condición. Acá, simplemente, leyes, ¿no? De las operaciones. Entonces, comencemos. Tenemos M unido con... Por Morgan, el complemento de la unión, es la intersección de los complementos. Interceptado con complemento de la intersección, unión de los complementos. Y todo unido con M. ¿Bien? Ahora acá, estimados alumnos, acá, a ver. Acá se está aplicando... ¿Qué se aplica acá? Este, ¿no? Absorción, ¿no? En el primer corchete. M unido con N complemento, interceptado con M complemento. Sí, ¿no? Como aparece el M complemento, entonces lo absorbe, y va a quedar M unido con N complemento. Correcto. Entonces, el primer corchete que ven acá, queda esto. Interceptado con M complemento, unido con N complemento, unido con N. Pero acá, miren, estimados. Unión, unión, intersección. Esto viene de una distributiva. N complemento se distribuye, pues, ¿no? N complemento unido con M, interceptado con M complemento. Si usted lo distribuye, quedarían estas dos, estas dos operaciones, ¿eh? Entonces, esto proviene de una distributiva. Pero M, interceptado con M complemento, es vacío, si uno no estimados. Unido con N complemento, quedaría N complemento unido con N, y N complemento unido con N, es el universo. La mayoría pusieron el universo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, todos, 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 ¿no? Ahí está, estimado. Ahí está la solución. Ahí está, joven. Para que lo verifiquen. Primero se está aplicando Morgan, porque es el complemento de la unión o intersección. Después, distributiva. M, interceptado con M complemento, vacío, por supuesto. Son disjuntos. Vacío unido con N complemento, N complemento. Y N complemento unido con N, es el universo, ¿no? Eso es cierto. A ver, estimado. Lo último, para que ya con esto ya más o menos tenemos una idea de cómo están, para después ya ver el desarrollo de algunos ejercicios de la guía, ¿no? Ahí se distributiva, profe, dice. Claro, ¿por qué la distributiva? Porque acá, mire, se está repitiendo, pues, N complemento, N complemento, y acá es unión, acá es unión. Por eso es distributiva. Miren, si usted distribuye, mire, distribuya. N complemento unido con M, el primero, ¿eh? Interceptado con N complemento unido con M complemento, ¿eh? Entonces es el segundo, ¿eh? Segundo grupo, ¿eh? Entonces, por eso es. O sea, si usted ve que un conjunto se repite, acá tengo la misma operación, unión, unión, y acá otra, entonces es distributiva. Porque si fueran las mismas operaciones los tres, puede asociar, ¿no? Eso es diferente. Ahí sí es asociativa. Ahí sí ya no es distributiva. ¿Correcto, estimado? Claro, y además, jóvenes, le pueden llamar, usted le llama la factorización, ¿no? Sí. Absorción, estimado. Sí, acá, primero es absorción, ¿no? Miren, primero apliqué Morgan, y después es absorción, pues miren, M unido con N complemento interceptado con M, o sea, M unido con N complemento interceptado con M completa. Ese es, miren bien sus fórmulas, esa es la fórmula de absorción. Por eso es que queda M unido con N complemento. Absorción es. Primero es Morgan, después absorción, después distributiva, y después ya las operaciones, ¿no? Complementarias, ¿no? Se podría decir. Y respuesta, la E. Ah, la última, para ya terminar esta parte y pasar ya a los ejercicios desarrollados. Jóvenes, vuelvo a repetir, ingresen con nombre completo, ¿ya? No pongan sus, este, sus chapitas. Sus alias, sus alias no, diles, sus alias no, diles. Nombre de fila, jóvenes. Sí, nada de alias, ¿ah? Nombre completo, por favor. Ah, por favor no se van a poner Goku, no sé qué se ponen, yo he visto una vez Goku se pusieron. Goku. No lo voy a emitir, ahorita he emitido, pero estoy revisando, ¿ya? Este, pero el nombre si no sale, uy, complicado, pues buscar el... Ah, con su alias, ¿cómo va a saber quién es? Exacto, por favor, eso es importantísimo, ¿ya? Sí, no pongan su alias, ya pongan su nombre completo, el verídico, como yo decía. Hasta que tenga su correo ya, hasta que ya su correo, este, Gmail, esté, esté, actualizado en la CpreUni, Porque esto tiene que actualizarse y ya ustedes puedan ingresar directamente, ¿no? Para no estar esperando que el profesor lo admita, ¿no? Está esperando, usted también está ahí como en la sala de espera, ¿no? Del médico, esperando que el profesor a qué hora me admite, a qué hora me admite. A qué hora me admite. Sí, pues es, pues es para eso, envíe su correo, envíe un correo con su correo, bueno, vale la redundancia, continuo. Aquí enlace, profesor, ahí su compañero publicó un enlace, no sé si lo pueden volver a publicar, parece que usted está más actualizado en ese aspecto administrativo, no me lo ha pasado. Y un correo, este, Inawec, Inawec, a ver, me parece, es correcto, a ver si la alumna Flor o el alumno Julio Vidaurre, pueden confirmar por el chat, si ese es el correo al cual le están enviando su nuevo correo para actualizarlo, ¿no? Acá hay un link, ¿no? Inawec. Julio y Flor, acaban de confirmar, profesor, ese es, dice Flor, y Julio también. Ah, ya. Seguramente que ellos ya lo hicieron, ya, por eso que tienen ese, ya lo han enviado. Ah, ya, sí, sí. Julio, ¿no? Sí, está William también. Ah, los links, los links que yo he publicado, jóvenes, es para el NOT, ¿no? Para levantar la mano, y alguien más ha publicado el enlace, el link del CEPREUNI, que todavía está, este, está en proceso de actualización, por eso que no les va a salir el, de repente, no está con el material completo, ¿no? Entonces, ya se les va a avisar por el correo, por favor, hay una paciencia. Esta parte tecnológica es así, ¿no? Tiene sus actualizaciones, ¿no? Pero ya pueden ingresar, ¿no? Solamente que el material actualizado, actualizado, está, ahí está, han puesto el link del CEPREUNI, para ustedes, ¿no? Ahí está, correcto. No se olviden de instalar el, el NOT, para levantar la mano, para poner dedito arriba, ojalá que no sea dedito abajo, esperemos, ahí déjese que sea dedito arriba, correcto. Ahí está, yo, yo lo estaba usando ya, Anthony. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya lo sacaron? Ya, ahorita lo sacan los muchachos. La es. Alessandro, Brenda, Fabricio, Anthony, Brian, Anthony Iraso, ¿no? José también, José Antonio, porque mi hermano, Anthony también, ahí, todos coinciden en la E. E de mi ex. E de mi ex, no se acuerden. Chicas. creo que sí, profe, lo solvemos, me parece. claro. Hay un buen número de estudiantes que han contestado. acá tengo mi hoja cuadriculada y quiero ponerlo en el journal encima. ¿Puedo ponerlo encima de la hoja? No, no. Y, mi profesor, el journal, sí, no lo manejo mucho. Más manejo el open board. Ah, tú me dejabas el open board. pizarra. Ya. Ya. Ya grababa esa pizarra. ¿Qué tal? Más fácil. Yo creo que más porque lo estoy usando, lo empecé a usar, ¿no? Este, ya como una pizarra para mí, ¿no? Pero el journal no lo pude instalar, Ya, hay varias pizarras. Yo quiero, mira, he puesto acá papel cuadriculado y quiero poner acá, pero, voy a ver acá, un recito. Ah, ya para los problemas de la guía, Ah, para resolver. Página. Tamaño de papel, dice. A4. Página completa. He visto que un alumno ha enviado su correo, ha enviado su correo actualizado, pero a este, a ver, a este, a este correo justamente, ¿no? Donde les, el 003, ¿no? Este, BPM 003. Tienen que enviarlo a ese correo, al correo que publicó Julio y Flor, ¿no? Inawek, Inawek, perdón. Claro. Porque ellos son los integradores, ¿no? Ellos son los sistemas. Si lo mandan a otro correo, nadie va a contestar porque ese correo es, solamente a tema de las clases. Si tienen consultas jóvenes, este, por el chat, por favor, aprovechen. Ya, te vamos a ver entonces su, el último ejercicio, ¿no? Gmail jóvenes, sí. Creen un correo Gmail, si no tienen, creen un correo Gmail, ¿no? Para que ya, y lo envían. Ya. Bien, comenzamos entonces a resolver el último ejercicio, para pasar a los ejercicios del seminario. A ver, dado los conjuntos AB, M y N, contenidos en el universo U, tales que M, miren, M es, está en función de IDB, ¿no? Hay ciertas operaciones. N también. Y te piden determinar la diferencia simétrica entre ellos dos. Entonces, sería bueno, reducir, ¿no? Las operaciones en el conjunto M y N. Sería conveniente, ¿no? Reducirlo, hay que reducirlo. Y hablar. Así como está, sería muy complicado efectuar esto. Entonces, a ver, tenemos, A unido con B complemento, interceptado con B complemento, A, esta es la equivalencia de la diferencia, ¿no? Como les mencioné, A menos B, es equivalente a intersección B complemento. Entonces, B complemento menos A, es B complemento, interceptado con A complemento. Todo complemento y todo menos A complemento, pero igual, otra vez, interceptado con el complemento del complemento de A, que es A. ¿Ve? Entonces acá, estimados, miren, entonces acá, primero, estimados alumnos, se asocia, ¿sí? Voy a asociar A unión B complemento, interceptado con B complemento, asocio, y al asociarlo, absorción. O sea, que ahí va a quedar, simplemente B complemento, interceptado con A complemento, todo complemento, y todo interceptado con A. Por Morgan, sería B unido con A, interceptado con A, nuevamente, estimados alumnos, esto es absorción, quedaría que M es igual a. Y en N, a ver, en N, A complemento unido con B, A complemento unido con B, interceptado con A complemento unido con B complemento. Miren, estimados, distributiva, ¿no? Acá se está repitiendo A complemento, pues, A complemento unión, A complemento unión. ¿Qué cosa es? Distributiva, sería A complemento unido con B, interceptado con B complemento. Ahí está, distributiva. Y B interceptado con B complemento, ustedes saben que es vacío. Y A complemento unido con vacío, es A complemento. Finalmente tenemos que M, diferencia simétrica N, es A, diferencia simétrica A complemento. ¿Y esto qué es igual? Acuérdense que esto es igual a la unión menos la intersección. La unión es el universo, y la intersección es vacía, por eso que sale la, el universo. Respuesta la E, ¿todos sacaron eso Jesús? A ver, sí profesor. Sí, el universo, sí, sí, perfecto. Ya, entonces, ¿cuál era la clave acá? Simplificar los conjuntos M y N, ¿no? Para después efectuar la diferencia simétrica. Porque si no, sería, se complicaría ahí más, se van a complicar más, 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 y entonces, corren el riesgo de equivocarse, por supuesto. Bien. Te vamos a resolver ahora ejercicios de su material, ¿no? Todos con su material, por favor, para resolver ejercicios. Voy a, entonces, dejar de compartir para entrar a los ejercicios. ¿De acuerdo, Jesús? Sí, de acuerdo, profesor. Mejor, el tema de la clase grabada, este, sí, también se le va a informar, justo estoy consultando. Entonces, por correo se le va a informar, ¿ya? ¿Se ve? Sí, sí, profesor. Ya. Yo trato de ponerlo lo más grande posible, porque si no, no se ve. Lo pongo más grandecito, muy grande ya, ¿no? Sí. Ahí está bien. Está en su pantalla completa. ¿No? Es un monitor. No, no está en pantalla completa. Lo voy a agrandar un poco más. No, en pantalla completa, yo ya le voy informando en lo del chat, cómo es que acontece. Ah, ya, también podría ser, ¿no? Pero ahí se ve, ¿no? Ahí creo que se está viendo más o menos. Los alumnos sí tienen buena, tienen muy buena vista ustedes. Yo sí. Estudiantes, cualquier cosita lo pueden poner en modo, modo foco, en cambiar diseño, en los tres puntitos abajo dice cambiar diseño, y lo ponen en modo, modo foco. Bien, comencemos entonces. Vamos a resolverlo en azulito, ¿ya? ¿El grosor es la mitad? Sí, también el grosor ya está. Miren, ¿qué dice en el problema K21? ¿Sean ABC tres conjuntos determinados por? Ya, sean ABC tres conjuntos determinados por A, B y C. Ya, A está formado, ¿por cuántos conjuntos está? ¿Por cuántos elementos? ¿Por qué son elementos? ¿Por qué son elementos realmente? Acuérdense que la noción de conjunto es la colección o agrupación de objetos. Entonces, no siempre los objetos o elementos van a tener las mismas características, pueden tener diferentes. Entonces, por ejemplo, acá el conjunto A está formado por el conjunto vacío, unitario, X con llaves, conjunto unitario, son elementos de A, y X con phi, X, phi, elementos de un conjunto de, elementos. Bueno, también es un elemento, dice la A. B es unitario, ni hablar. B no es vacío, ¿no? Es unitario. Y C, tiene tres elementos el conjunto, phi, X y X con llaves. Bien, ¿tiene algunos elementos comunes a veces? Sí, sí tiene elementos comunes, ¿no? Obviamente. Entonces, definido de esa manera, determine los valores de verdad, de las siguientes proposiciones. B incluido en A, B incluido en C, B interceptado con C vacío, y cuatro, C incluido en A. Hay que determinar el valor de verdad. Entonces, acá lo voy a hacer, ¿no? Acá lo hacemos, ¿ya jóvenes? Resolución. Uno por uno, ¿cierto, no? Este mal, uno por uno. Uno por uno, uno por uno, ¿no? A ver. Entonces, comienzo. ¿Cómo sabemos si B está incluido en A? ¿Se acuerdan? Esto significa, ¿no? B incluido en A, para que B esté incluido en A. Todos los elementos de B tienen que ser elementos de A. X representa un elemento. ¿Qué es lo que se está incluido en A? O para no confundir con el X, de repente le pongo otra letra. También, ¿no? Si no va a haber confusión, de repente. Ponerle Z, ¿ya? A ver, para poder verificar que un conjunto está incluido en el otro, a B incluido en A, todos los elementos de B deben pertenecer a A. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay que verificar entonces, miren, B tiene un solo elemento, pues. O sea, solamente hay que verificar esto, ¿no? Si pertenece a B, ¿correcto? Si pertenece a A. ¿Correcto o no estimados? ¿Cumple o no cumple, estimados alumnos? Claro que sí. Entonces, por lo tanto, si no, verdadero. ¿Viste incluido en A? Sí, porque todos los elementos de B son elementos de A. El único elemento que tenía era el FIPO de B y también es elemento de A. Por lo tanto, B incluido en A. En la parte 2 es algo parecido, pues. Para que B esté incluido en C, entonces, todo elemento de B debe ser elemento de C. todos. Pero B tiene un solo elemento, estimados alumnos, el FI. Entonces, como B tiene un solo elemento, el FI, tengo que verificar que también está en C. Sí, sí está. Entonces, también sería verdadero. en la parte 3 sí ya la situación es diferente. Acá no es inclusión, acá es intersección. Entonces, B interceptado con C es igual al conjunto, este es un conjunto formados por todos los elementos comunes. A ver, ¿cuáles son los elementos comunes de B y de C? Solamente hay un elemento comuno. Miren, miren B y C. ¿Cuántos elementos comunes ven? El FI. Y esto, obviamente, no es vacío. Esto no es vacío. ¿Igual a vacío? No. Este es unitario. Este es falso, estimados alumnos. ¿Cómo va a ser igual a vacío eso? Esto no es cierto. FI con llaves es igual a FI? No. Este es un conjunto unitario y este es un conjunto vacío. porque FI es así, por si acaso. ¿Sí? Estimados, ¿cómo sé que C está incluido en A? ¿Cómo sé que C está incluido en A? A, para que C esté incluido en A, todo elemento de C debe ser elemento de A. todo elemento de C tiene que ser elemento de A. A ver, por ejemplo, X es elemento de C o no? Sí, acá está, ¿no? X es elemento de C. Entonces, X está en A. ¿En A está X estimado? Fíjense bien. No, en A no está X, está X con llaves, FI, X, FI con llaves, X solito no. Esto no se cumple. Por lo tanto, esto también es falso. Jesús, ¿qué dijeron los alumnos? ¿Cuál era la respuesta para ellos? La clave E. La clave E, ¿no? Verdadero, verdadero. Se han coincidido. Sí, muy bien. Muy bien. Verdadero, verdadero, falso, falso. Perfecto, muchachos, muy bien. Ahí está. Entonces, ya saben, si ustedes quieren saber si un conjunto está incluido en el otro, tienen que verificar que todo elemento que pertenece al primer conjunto también pertenece al segundo, ¿no? Si ustedes verifican eso, verdadero. Si no, falso, simplemente. ¿Qué es lo que se llama? Jesús, y la ventaja del open board, me estaba viendo en internet la ventaja, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá yo, mira, por ejemplo, acá ya yo resuelvo acá y lo puedo grabar acá. Lo exporto con PDF. Sí, el open board también se puede. ¿Se puede? Y en PDF también. Sí, también se parece, ¿no? Esto, lo bueno del journal es que la barra de herramientas, estos íconos, están mejor distribuidos, más ordenados, se parece al Word, ¿no? Ah, sí, sí, ves en Word, ¿no? A mí me gusta bastante este journal, sino que lamentablemente no he podido usarlo porque no he podido instalarlo, ¿no? Entra al internet, mira, ayer estaba viendo eso justamente, entra al internet y ahí sale, Álvaro me dijo cómo hacerlo, ¿no, pai? Me dijo que entres al internet, pon journal, y ahí va a salir una página, la primera página dice journal, esa es la página adecuada, solito journal, de ese, entras y ahí van a ver opciones, o sea, este, versiones, tienes que entrar a la que está abajo, a la segunda es, esa es la clave, ahí, ese es en español, pues mira, si te das cuenta está en español, claro, ahí entras en la 0, a los 4.80, no 4.85, no sé, esa, esa tienes que entrar, entonces lo descargas, porque tal, tienes que desempaquetar y ahí ya lo utilizas cuando, con el ejecutable, ya sale así. Correcto, siempre voy a probar. Sí, sí, prueba, vamos a ver, y ahí te va a salir y te va a darle todas las opciones, ahí mira, interesante, me parece un Word, Sí, sí, está bien bonito, ahí profe dice, la interacción es vacío, a ver, perdón, ¿por qué el vacío entre paréntesis no es igual que el paréntesis? A ver, ¿por qué el vacío entre paréntesis no es igual que el paréntesis? No son iguales porque, ¿qué cosa es el vacío? Es un conjunto que no tiene elementos y este conjunto, como puedes ver, sí tiene un elemento, las llaves indican que es un conjunto y que dentro acá hay un elemento, fi, entonces, este no puede ser vacío, no debería estar el fi para que sea vacío, o sea, en otras palabras, entre B y C no tendría que haber ningún elemento en común, pero sí hay un elemento en común, ¿cuál es el elemento en común? El fi, entonces, ¿cómo va a ser vacío su intersección si tiene un elemento en común? No puede ser, ¿no? Estimados, está, ¿no? Contradiciendo la definición, para que una intersección sea vacía, o sea, sean disjuntos, no pueden tener ningún elemento en común y acá se ve que sí tienen un elemento en común, el fi. Por eso es que decía, ¿no? Fi con llaves no es igual a, entonces acá voy a poner así, ¿no? Diferente, ¿sí? No es igual. Diferente, pues. A ver, jóvenes, ¿quién el profesor quiere participar, creo? ¿Kener? Sí, sí, ¿qué pasó? Sí, dime. ¿Qué no es tu... Está bien, esas dudas no pueden tenerlas, es justamente ¿por qué? Porque en la calificada puede suceder este caso, ¿no? Entonces, si tienes duda, uy, ¿será verdadero o falso? De repente pones verdadero y ya te equivocaste, porque no estaba claro el concepto, ¿no? Entonces, dos conjuntos son disjuntos si su intersección es vacía, es decir, para que sean disjuntos no deben tener ningún elemento en común, pero B y C tienen un elemento en común, el fi. Por eso es que en la intersección está un solo elemento, el fi. Y obviamente el fi con llaves no es igual a fi, porque fi representa el conjunto, o sea, las llaves representan y adentro nada, pues no, vacío. Entonces, no pueden ser iguales. Fí es igual a fi, nomás. En la parte 3, profesor, el B intersección resultó ser un conjunto unitario. Un conjunto unitario, exacto. Acá resultó ser voy a ponerlo. Es un conjunto de conjuntos. Sí, es un conjunto unitario, exacto. A ver, voy a ponerlo acá. Sí, este es un conjunto voy a ponerlo allá. Conjunto unitario. Ahí está. No es vacío, tiene un elemento en común, por eso es que sale falso. No es igual a fi. Ahí dice fi, pues no, igual a fi. No, no son disjuntos. B y C no son disjuntos, pues no puede ser igual a fi. Para que sea igual a fi, deben ser disjuntos, ningún elemento en común. Entonces, eso es lo que podría decir acá, en este ejercicio. Entonces, ese es el ejercicio 20, 21, ¿no? Es el número 20, profesor. Ahí, el 20. Ahí les dije por el chat a los jóvenes. Ah, el 20, ¿no? En el momento, intersección nula, profesor, también hace referencia a que la intersección es igual al vacío, ¿no? Ahí es otra forma de decir que la... conjunto nulo, ¿no? O vacío. Nulo, o vacío. Ajá, exacto, son sinónimos. 20 era, ¿no? Sí, problema 20. Ya está, ya lo arreglé. No tan bien, pero lo arreglé. Con negro, hubiese sido, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Algún otro ya no hay, ¿no? Bueno, acá Alessandro dice, ¿no? Te dice que la intersección es nula. Nula o vacía. Sí, a ver, Alessandro, si te dice que la intersección es nula, si hay un dato de problema, te está diciendo que la intersección es igual al conjunto vacío. O sea, no tienen elementos en común. ¿No? Claro. No hay elementos en común, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿todo conjunto o elemento que resulta de la operación entre conjuntos se escribe entre llaves? A ver, ¿no? Los elementos se ponen entre llaves, estimado siempre. Los elementos de un conjunto, miren, miren el conjunto ABC. Ahí están definidos por extensión. Y para que esté definido por extensión, tú tienes que poner llaves. Esas llaves indican que es un conjunto y dentro de las llaves están sus elementos. Phi, X con llaves, X, Phi con llaves, entre llaves, ¿no? Entonces, son los tres elementos de A. B tiene un solo elemento, ¿no? El Phi, porque entre sus llaves solamente está el Phi. C, entre sus llaves está Phi, X y X con llaves. Ahí sí hay tres elementos. ¿Eh? Entonces, si usted quiere definir por extensión, tiene que poner llaves, los estimados alumnos. Por compresión, también tiene que poner llaves. Es importante poner las llaves. Profesor, una acotación, no acotación, sino un comentario, ¿no? Sí. El conjunto C, jóvenes, por ejemplo, este, tiene el conjunto vacío, tiene el elemento X, que no sabemos si es un conjunto o es un... O sea, no es un... puede ser un valor numérico, ¿no? Puede ser, o puede ser una letra normal. Pero a la vez también tenemos el conjunto cuyo elemento es X, ¿no? Es un conjunto unitario. No vayan a pensar que todos los conjuntos, sus elementos tienen que ser de la misma categoría, del mismo tipo. En general son objetos, ¿no? Correcto. Entonces acá está combinadito, ¿no? El conjunto C tiene el conjunto vacío, tiene el elemento X, y a la vez tiene el conjunto formado por el elemento X, ¿no? Entonces hay... Hay objetos distintos. Eso se puede dar, claro, que se puede dar, ¿no? Este no es un problema donde el universo sea el conjunto de los números naturales, enteros, ¿no? No es así, ¿no? Este es un conjunto de elementos, objetos, ¿no? El conjunto A también tiene, mira, ¿no? Tiene un conjunto vacío, un conjunto que está formado por el elemento X, y otro conjunto por el elemento X y el conjunto vacío, ¿no? O sea, es un mix todavía. Un mix todo eso. Entonces, no sé si con eso ya aclara un poquito el panorama. Está claro, jóvenes, para pasar al siguiente ejercicio del seminario. Estamos haciendo el problema del seminario para que ustedes, ¿no? Comparen y vean sus dudas también, ¿no? Acá es el momento de las dudas, perfecto. Todas las dudas que tengan. Ya saben que en la práctica ya no pueden estar preguntando eso. Ahí sí tienen que ustedes mismos resolver. Ya, ¿sigamos al siguiente, Jesús? ¿Cómo sería la intersección de A y B? ¿Cómo es qué? La intersección de A y B, ¿no? O sea, es una pregunta abierta, ¿no? ¿A qué sería igual la intersección del conjunto A con el conjunto B? O sea, A intersección B. A, A intersección B. También sería similar a B intersección C. Sería a F con llaves. Acá. Similar, miren. Yo quiero encontrar A interceptado con B. Acuérdense que es un conjunto formado por los elementos comunes a ambos. Y el único elemento común es el FI, pues. Pero tiene que estar entre llaves porque A intersección B es un conjunto, pues. Y el único elemento común entre B es FI. Entonces, A intersección B también es FI con llaves. Es un conjunto unitario. B intersección con C también es unitario. FI con llaves. Profe, ¿y C, a ver, hay una intersección entre C? Ah, buena pregunta. Muy bien. Vamos a ir a la intersección entre A y C. A ver, díganme, ¿cuáles son los elementos comunes? FI, X, no, X no. Es X con llaves. ¿No, estimados? Y nada más, ¿no? No hay más elementos comunes. Solamente entre A y C son el FI y el X con llaves. Son dos elementos comunes que tiene A y C. Vas comparando, joven, uno por uno, ¿no? Puedes partir con C. Claro. Ahí está, Verificamos si están ambos. Ahí está, estimado. Ahí lo tiene, ahí tiene las intersecciones para que ustedes vean y discriminen ya, ¿no? A ver. Creo que ya quedó claro, ¿no? Sí, me parece que sí, los alumnos sí, son. Ah, sí, está, profe, una consulta A, X con llaves, con llaves. Sí, pues, A, X con llaves, con llaves. Claro, acá Enrique Marín, ¿no? Jesús, dice A, X con llaves, entre llaves. Es un conjunto unitario, pero su único elemento es X con llaves. Y B es X entre llaves. Ah, pues no tienen elementos comunes. Son ambos unitarios, pero sus elementos no son comunes. Miren, el elemento de A es X con llaves. Y el elemento de B es X. No tiene ningún elemento en común. Buena pregunta, Enrique. No, viste, ¿no, Jesús? Esa es su pregunta de Enrique Marín. Sí, ahí dice, no, Marín dice también, en este caso B sería elemento de A. No, lo que pasa es que, a ver, si te das cuenta. B pertenece A, podría decir, ¿no? Claro. Sí, podría decir que B pertenece A, claro, porque está igualito, ¿no? Claro, por supuesto. B pertenece A, podría decir B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes definir un conjunto de conjuntos, por supuesto, ¿sí? Es válido. Puedes definir un conjunto de conjuntos, ¿sí? Claro, y un conjunto puede estar en otro conjunto, bien, es válido. Válido. Está bien, buena consulta. La pregunta de Marín, la respuesta sería verdadero, ¿no? B sería elemento de A. Claro, 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 sí, 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 perfecto, perfecto. B no está incluido en A, eso sí no, ten cuidado. No, 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 hay que tener cuidado. Bien, entonces, ¿un conjunto puede ser elemento de otro conjunto? Sí, es posible, sí. Ya, pasamos, ahora ya hicimos el problema 20, ahora veamos el problema. Yo no tengo más problemas. A ver, un ratito. la fecha de arriba, la fecha verde. Ah, verdad, ahora sí, ya, ese es el problema 22, así es. Vamos a explicar con la guía. Sea los conjuntos, no, este es el problema 21, ¿no? A ver. tú también tienes que hacer mi seminario, dice 21. No sé. Bueno, ya. Es el número 21, correcto, es correcto, hay que cambiarle, ¿no? 21. Bueno, los jóvenes ya lo, se han dado cuenta rápidamente, ya están respondiendo. Claro, los muchachos, no les puedes, no les puedes engañar, así que, ellos se dan cuenta que es la 21. Ya, perdón, ¿no? Sí, bueno. Ya los conjuntos, miren, problema 21, dice, me dan los conjuntos, A, cuidado, miren, miren, miren acá, A es un conjunto, pero sus elementos también son conjuntos, ¿ah? En cambio B, sus elementos sí son números, miren, A es el conjunto formado por, primer elemento, 7, 8, entre llaves, ese es el primer elemento de A, segundo elemento, 2, 3, 4, entre llaves, segundo elemento de A, tercer elemento, 9, 10, entre llaves, acá tienen que tener mucho cuidado, tienen que identificar cuáles son los elementos de A, de B y de C, y de acuerdo a ello, me dirán, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, B, cuidado, B está formado por, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, siete elementos, ocho elementos, nueve elementos, diez elementos, entonces B es un conjunto de números reales, A no es un conjunto de números reales, es un conjunto de conjuntos, porque A tiene como elemento conjuntos, cuidado, y C también tiene como elementos conjuntos, pero la diferencia entre A y C, ¿cuál es? Que en C, todos sus elementos son conjuntos unitarios, verifiquen, todos sus elementos son conjuntos unitarios, esa es la clave, entonces, viendo eso, discriminando eso, diferenciando eso, ya puedo saber o obtener el valor de verdad de las siguientes afirmaciones, tengo que primero discriminar, saber eso, entonces estimados, acá, resolución, estimados alumnos, comencemos de la primera, a ver, tengan cuidado, miren, acá vamos a hacerlo paso por paso, dice, siete, punto y coma, ocho, entre llaves, pertenece al conjunto A, a ver, fíjense que A, sus elementos son, sí, con conjuntos, siete, ocho con llaves, sí es elemento de A, entonces, estimados, esto es verdadero, este es verdadero, estimados alumnos, eso sí es cierto, porque hemos discriminado, y desde el comienzo, hemos dicho eso, que los elementos de A, son conjuntos, veamos entonces, la segunda, el segundo enunciado, dos, otra vez, habla de siete, punto y coma, ocho, entre llaves, incluido en A, ups, ¿se acuerdan o no, estimado? para que este conjunto, esté incluido en A, ¿se acuerdan que debe suceder? siete, que pertenece a este conjunto, debe pertenecer a A, y ocho, también debe pertenecer a A, ¿se acuerdan o no? eso es lo que pasa, es cuando un conjunto, está incluido en otro, para que un conjunto, esté incluido en el otro, sus elementos, deben pertenecer al otro conjunto, o sea, siete debe estar en A, y ocho debe estar en A, pero dígame, siete, ¿es elemento de A? no, los elementos de A, no son números, son conjuntos, cuidado, entonces, siete pertenece a, no, ocho pertenece a, no, entonces, como esto es falso, acuérdense que este es un sí, solo, sí realmente, entonces, esto también es falso, como es un sí, solo, sí realmente, acá entonces pongo, falso, en ese problema, 21, la primera afirmación es verdadera, la segunda es falsa, siguiente, tercera afirmación, a ver, dice, el conjunto, unitario, siete con llaves, ¿está incluido, en el conjunto, siete, con ocho, con llaves? Sí, ¿no? Claro que está incluido, ¿por qué? porque acá, el único elemento que tiene siete, y si siete está acá, también está acá, entonces, estimados, entonces es cierto, siete pertenece, al conjunto, siete, ocho, entonces, estimados, ese es verdadero, ¿no? ¿está incluido? Por supuesto que está incluido, entonces, estimados, esto sería, es obvio, eso sería verdadero, ahí sí no hay mucha, no hay duda, ¿no? Siete entre llaves, es un conjunto, para que esté incluido, en el conjunto, siete con ocho, con llaves, sí, sí está, siete es el elemento del otro, así que está incluido, cuatro, sí, profesor, acá comentarles que esta afirmación, esta tercera parte, en romanos, está al margen del problema, ¿no? no te están hablando de ABC, es un, se podría decir que es una afirmación, ¿no? y que no está directamente relacionado con ello, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, pero bueno, hay que analizarlo igual. Pero es válido, ¿no? Porque te pueden poner así, ¿no? conjuntos, y pues te pueden decir, ¿a ver este conjunto te incluido en este? Si solo sí, todo elemento del primero es elemento del segundo, solamente eso tienes que verificar, y sí, pues siete está en el conjunto. A ver, la cuarta afirmación, siete, ocho con llaves pertenece a B, a ver, siete, ocho con llaves es elemento de B, no, ojo estimado, los elementos de B son números, y acá veo que este elemento que me están proponiendo es un conjunto, un conjunto no es un elemento de B, los elementos de B son números, por lo tanto, por ese motivo, esto es falso. Voy a poner acá, falso, ¿por qué? Porque los elementos son números, son números, por eso es falso, ¿no? Siete, ocho con llaves, pertenece a B, falso, porque los elementos de B son números, no puede ser ese conjunto de elementos, porque los elementos de B todos son números, ¿cómo va a ser siete, ocho con llaves? No, imposible. Y por último, la parte cinco, dice que B y C son iguales. Para que B y C sean iguales, ¿se acuerdan lo que debe cumplir? La doble inclusión. Ups, puse S A. La doble inclusión. Claro, así es, la doble inclusión. La doble inclusión tiene que ser, o sea, para que B sea igual a C, B debe estar incluido en C, y a su vez C debe estar incluido en B. Pero, ¿se dará esto? ¿Será cierto esto? Para que B esté incluido en C, todo elemento de B tiene que ser elemento de C. Pero no, no. Miren, a ver, vamos a probar. Dos es elemento de B. Entonces, dos elementos de C. y al revés también, ¿no? En C, dos con llaves. En C está dos con llaves. Elemento de C. Entonces, dos con llaves, es elemento de B. Me parece que ninguno de ellos cumple, ¿no? Miren, solamente estoy hablando de un elemento. Debería ser con todos. Así es, y es una I, ¿no? La condición. Es una I, claro, es una I. Entonces, esto debería ser así. Y acá deben hacerlo con los demás elementos. Pero ya, si uno no cumple ya ni hablar, ¿no? No va a ser para todos. Y esto es, no cumple, pues, miren. Dos pertenece a B. Sí, dos pertenece a B. Pero, ¿acaso dos pertenece a C? No. Hemos dicho del inicio que los elementos de C son conjuntos unitarios. Entonces, dos no representan un conjunto unitario, que es un valor numérico. Entonces, esto, estimados alumnos, no se cumple. Eso también. Si dos con llaves pertenece a C, ¿sí? Entonces, dos con llaves pertenece a B. Tampoco. Porque los elementos de B son números reales. O sea, son el número dos, tres, no son conjuntos. Entonces, ninguno de los dos cumple. Por lo tanto, esta proposición tiene que ser falsa. Y habla. Es falso. ¿Cuál sería la respuesta, entonces? Verdadero, no, sería, sí, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. La C, ¿no? Así es. Acá vamos a ver. Parece que la C. La C es correcto. Sí, los jóvenes han respondido, la C, la mayoría. Todos. Ahí está. La C es correcto. La C es correcto. Ya, ¿no? Ahí está. Hay preguntas, hay comentarios de los chicos al respecto. El conjunto formado por 7,8, Michelle Zambrano dice, ¿no? El conjunto formado por 7,8 está incluido en B. A ver, Zambrano, sí. ¿Incluido? Sí, es. Claro, incluido en B, sí, pero no pertenece a B. Incluido, sí, en B, sí. Ese es cierto, ¿no? 7,8 entre llaves está incluido en B, sí. ¿Por qué? Porque para que 7,8 entre llaves esté incluido en B, 7 debe ser un elemento de B y 8 también debe ser un elemento de B. Y ese es cierto, ¿no? Pero pertenece, ¿no? Incluido, sí. Si hubiesen puesto ahí incluido, sería verdadero, ¿no? En la parte 4 está hablando, ¿no? El alumno, ¿no? Sí. Tiene razón, sí. Es falso, claro. Por ejemplo, 7,8, bueno, un comentario, ¿no? Muy, digamos, fuera de las, uno romano, dos romanos, etc. 7,8 es un elemento, ah, bueno, está ahí, ¿no? Ya, en realidad, ya lo iba a comentar, pero ya está ahí. 7,8 es ese elemento de pertenecer. Jóvenes, incluso ustedes pueden formar un conjunto, por ejemplo, ¿no? El conjunto formado por los conjuntos que está entre llaves, 2 y 3, ¿no? Eso, por ejemplo, está incluido en C, ¿no? O sea, pueden ustedes, solamente tienen que ustedes verificar, ¿no? Uno por uno. Por ejemplo, como dijo Flor, ¿no? Y el profesor también lo comentó. Para que esté incluido, todos los elementos, uno por uno, vas verificando, ¿no? Vas verificando. Punto B, en este caso, dijo Flor. Y si ese elemento tienes que buscarlo, búscalo, ¿no? O sea, así. Entre llaves, entre llaves tienes que buscarlo. Entre las llaves, ¿no? Ahí está. Así está, tal cual. Entre las llaves, sí, sí, tiene que ser igualito a los que están entre llaves y separadas por comas o puntos y comas. Exacto, exacto. En el caso de pertenencia. Ahí vamos a ver otro, ¿verdad? Profesor, acá Anthony dice, ¿no? Si me dice que X pertenece a A, implica que X pertenece a B, ¿quiere decir que A está incluido en B? Claro. Claro, claro. Depende de cómo sea la afirmación, ¿no? Si te dice que todos los elementos que están representados por X pertenecen a A, implica que todos los elementos X están en B, Ah, eso significa que A está incluido en B, ¿no? En todo, ¿no? Claro. Para todo X que está en A. Exacto, todo X que está en A. Si X está en A implica que B, eso es equivalente a decir que A está incluido en B, ¿no? Exacto, es equivalente a decir eso. Entonces, depende de cómo te lo pongan, ¿no? Para todo X en A. Exacto. Entonces ahí te vas a dar cuenta de un detalle. Por ejemplo, si a ti te dicen X menor que 1, ¿implica que X es menor que 2 o no, estimó a A? Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? X menor que 1 significa que X pertenece al intervalo abierto de menos infinito hasta 1. Eso implica que X es menor que 2, o sea, pertenece al intervalo de menos infinito hasta 2. El intervalo de menos infinito hasta 1 está incluido en el intervalo de menos infinito hasta 2. Entonces, ¿es verdadero, no? Implica, implica. Entonces, eso de implicancia con conjuntos, ¿no? Tiene relación con la inclusión, ¿de acuerdo? Tiene relación con la inclusión. Así que tienen que verlo desde ese punto de vista. Bien, está claro, creo que no les aclaré en algo de esa situación. Sí, como ejemplo, los números reales, ¿eh? Que también los vamos a ver luego. Ah, los números reales, ya va a aparecer eso ya. Transitividad, no también está asociada con la ley transitiva, ¿no? Claro, vamos a ver el siguiente ejercicio, estimados alumnos. Creo que ya vamos a avanzar para ver. Sí, sí, porque ya han quedado. Si no hay más preguntas. 24. Profesor, está muy bien así, ¿no? Que los chicos pregunten. No, acá no hay cantidad de problemas, sino que los chicos queden... No, es que tiene que hacer calidad, porque si haces cantidad, yo puedo hacer 20 ejercicios, ¿no? Pero también van a entender. De repente no me entienden nada. ¿Qué cosa he hecho? ¿Qué cosa he hecho? No van a entender nada. Van a decir, profe, lo odiamos, profe, no entiendo nada. O de repente algunos, sí, está bien, está en profecía, no más, sí, no más, pero son algunos, no más. Sí, hay que buscar el punto medio, el punto medio. El equilibrio es así, bueno. Claro, ya los tigres, ya, pues, ¿no? Ya queda otro sentido más complicado, ¿no? Bien, acá tenemos el problema 24. A, B, C, subconjuntos no vacíos, dice A, no vacíos, del universo U. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones. Si A está, si A intersectado con C, dice, es igual a B intersectado con C, entonces, estimados, ¿puedo concluir que A es igual a B? Miren, para saber si esto es verdadero, debo partir, si hay algún caso que se cumpla esto, pues, o sea, ¿habrá algún caso donde A intersectado con C, C igual a B intersectado con C? Entonces, ¿qué me puede ayudar acá? Acá me puede ayudar la gráfica, pues, los diagramas de B, entonces, voy a utilizar acá diagramas de B, y hablar. A, B, C, son subconjuntos no vacíos del universo U, no vacíos, ¿sabes? Así que tienen que tener por lo menos un elemento, por decir, que sea no vacío. Entonces, miren, estimados, acá tengo el universo, por decir. Acá tengo mi universo, ¿ya? Ya, pero dice acá, a ver, ¿qué cosa dice? A intersectado con C, dice, es igual a B intersectado con C. A ver, A intersectado con C. A ver, ¿podría ser así? Acá está A. Acá está B. Y vamos a suponer que es esta K. Voy a poner C en la intersección, ya, de A con B. Ahí puede haber un conjunto, ¿sí o no, estimados? A ver. A ver, estimados, a propósito lo he hecho. Ese conjunto C lo he puesto en la intersección entre A y B. ¿Para qué? Miren, ustedes ven la gráfica y se van a dar cuenta de un detalle, ¿no? A ver. C está incluida en A, obviamente, ¿no? C está incluida en A. Porque si está en la intersección, está en A, pues, necesariamente. Entonces, si C está en A, A intersectado con C, ¿es quién? El más pequeño, ¿no? ¿Quién es el más pequeño? C. Y C también está en B, ¿ah? Entonces, B intersectado con C, también es C, ¿o no, estimados alumnos? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, miren, las intersecciones son iguales, miren. A intersectado con C es igual a B intersectado con C. ¿Acaso implica que A y B sean iguales? No, A y B no tienen que ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? No. Entonces, le estoy poniendo un caso donde la hipótesis se cumple, ¿no? O sea, A intersección C es igual a B intersección C. Se cumple. Entonces, ¿A necesariamente tiene que ser igual a B? No necesariamente. Eso no implica. Entonces, la primera afirmación es falsa. Problema 24. No implica. Entonces, voy a poner acá, ¿no? Voy a poner acá. Que no implica. Por lo tanto, la primera es falso. Es parto de una verdad y llego a algo que no es cierto. Falso. Ahora, vamos a ver ahora la parte 2. Vamos a ver qué nos dice en la parte 2. Dice, si A es igual a B, entonces, A interceptado con C es igual a B interceptado con C. Claro, miren. Es lo contrario, pues. Miren, si A es igual a B, entonces, usted A lo puede interceptar con C y B también lo intercepta con C. ¿Cierto? El resultado tiene que ser el mismo, pues. ¿Por qué A y B son iguales? Verdadero, no es por más que hablar, ¿no? Como A y B son iguales, entonces, estimados alumnos, A interceptado con C es igual a B interceptado con C. Ni hablar, ¿no? Esto sí es verdadero. Es que es lo contrario, pero lo contrario sí es cierto, pero lo que dice ahí no es cierto. El 1 no es cierto, pero lo contrario sí es cierto. Si A es igual a B, entonces A interceptado con C es igual a B interceptado con C. Eso sí, ni hablar. Entonces, tienen que ver, estimados, tienen que ver la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? ¿Cuál es la afirmación? Ya. Pues ahí sí es directo. En la parte 2 es directo y es verdadero. En la parte 3, ¿cómo sería? Si A está incluido en el complemento de A unido con B. A ver, voy a ponerlo. A ver, vamos a ver acá. Dice, A está incluido en el complemento de A unido con B. Entonces, A está incluido en B unión C. A ver, miren, estimados. Si A está incluido, A no vacío, miren, ¿qué pasaría si A fuera vacío? Si A fuera vacío, entonces sería vacío incluido en el universo unido con B. O sea, vacío incluido en el universo. Sí, verdadero. Y acá también, ¿no? A vacío, vacío incluido acá en cualquier conjunto. Sí, ¿no? Vacío está incluido en cualquier conjunto. Sería directamente verdadero. Ya no habría que analizar nada, ¿no? Pero si A fuera vacío. Pero dice que es vacío. No, no es vacío, estimados. Si A es vacío, es directo. Es obvio. Sería obvio, estimados alumnos, si A es vacío. Pero en este caso no es vacío. Ah, entonces, estimados, miren, recuerden que A y A complemento son disjuntos. No podrían decir que A está incluido en el complemento. Entonces, ¿dónde debe estar A? Incluido en B, pues. ¿Dónde más va a estar? Tiene que estar incluido en B. Entonces, si A está incluido en B, A está incluido en B unido con cualquier otro conjunto. Propiedad. A está incluido en B unido, por si acaso, unido en cualquier otro conjunto. ¿Puede estar incluido en B intersectado con C? No necesariamente, ¿no? Creo que no. ¿No, Jesús? ¿Puede estar incluido en B intersectado con C? No, no. No necesariamente, ¿no? Pero en la unión, sí. Ahí sí. Pues, claro, porque, claro, porque si fuera, si C fuera como mínimo B, por decirlo de una manera en tamaño, podría ser, ¿no? Claro. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, en la unión, sí, ¿no? O sea, un conjunto más grande. Un conjunto más grande. Siempre un conjunto más grande está incluido. Por el interior. Por eso. Eso de jóvenes, ustedes lo llaman transitividad, ¿no? Si A está incluido en conjunto B, B a la vez está incluido en otro conjunto, llamámosle C, A está incluido en C, ¿no? Le podemos llamar, ¿no? Sí, propiedad transitiva, ¿no? La inclusión es transitiva. Y la respuesta, entonces, sería, la B. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, ahí jóvenes, ustedes, cuando es falso, busquen un ejemplo y la manera, como dice el profesor, excelente, manera, con una gráfica, un diagrama, diagrama, para ver si siempre se va a cumplir o no, bueno, en este caso, como pueden ver, no siempre se cumple. En algunos casos se podría cumplir, pero no en todos. Entonces, por eso es falso. Para que eso sea verdadero, tendría que cumplirse en todos los casos donde A intersectado con C, C igual a B, A intersectado con C, porque son 10 y 1, ¿ya le tomaste lista? No, perfecto. Sí, a ver, vamos a tomarle una vez más la lista, yo le voy a explicar más. Un clic, un colegio amigo. Sí, porque hay que dar pase a su break, o... Sí, su descaso, si no, no vamos a... Después tiene otro curso, bueno, no sé qué curso será, ahí estamos preguntando. Ah, este, hoy día tienen trigonometría, ¿no, jóvenes? Hoy día tienen trigonometría y álgebra, y el miércoles tienen aritmética y álgebra. Aritmética primero, luego, trigo. Trigo tienen ahora. Y después, después, creo su letra, creo después. ¿He trastecido ahora? Ya, 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 ya está, ya tomé la lista. Ya, ya Jesús, entonces... Chicos, no se olviden, lo que hemos, lo que hemos mencionado, instálense el Node, manden el correo actualizado, su nuevo correo Gmail, creen un correo Gmail, lógicamente, y, este, se le va a estar avisando, ya, el tema de la, ya, cuando ya, este, puedan tener el material, ¿no? Aunque ya tienen el material ustedes, ¿no? Es, es el mismo jóvenes, prácticamente, ¿no? Por ahí, propiedades, que le hemos aumentado, lógicamente, ¿no? Una que otra, pero, el material que ustedes tienen es, es el mismo, ¿no? En la aula virtual. Ya, listo, profe. Ya está. Entonces, nos quedaremos ahí. Compartiendo los chicos, mientras, por el chat, pasamos a las claves. Voy a dejar de compartir, entonces, ya, Jesús. Ya, voy a detener la grabación, profesor. Ya. Bueno, jóvenes, ha sido un placer, un gusto, contar con su presencia, nos estamos viendo el día, lunes, ¿no? Perdón, día miércoles, disculpa. miércoles, miércoles. Tienen que entrar a su, tienen que evaluarse, creo, que tienen que entrar al Moodle, creo, como, ¿te acuerdas que dijiste? Sí, tienen la prueba de entrada, va a ser de dos de la tarde, a dos y quince, ¿no? Son, son, este, cinco preguntas, ¿no? Son algo rápido, algo rápido, conceptuales, teóricas, y también para, por ahí, para resolver, pero algo rápido, es para, instale, ese joven es el NOT, el NOT, el NOT, para levantar la mano, correcto, va a ser necesaria alguna oportunidad que usted levante la mano y pueda activar su micro, pero el chat también es, es otra forma más, también más rápida, ¿no? Más práctica. Entonces, tenemos todas esas formas de comunicarnos. Mi profe, si usted tiene alguna... No, nada para decirle ya a los jóvenes, solamente que practiquen nomás y que vayan avanzando, ¿no? Lo aparte de conjunto, ¿no? con los ejercicios del tema que hemos desarrollado hoy día, ¿no? Avance. Bien, estimado Jesús, alumnos, nos vemos el miércoles a la misma hora, ¿no? 7 y 30 a la hora. Gracias, profesor. Chao, Jesús, cuídate. Chao, igualmente, jóvenes, tengan un buen día, que le vaya bien, sigan, con sus clases, estimados, sigan nomás, es bueno seguir. Chao. Chao, profesor, son jóvenes. la vem, la vem. Gracias.